Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner contraseña en tu Moto G34. Primero vamos a entrar en ajustes, bajaremos hasta la opción de seguridad y privacidad o seguridad, ¿vale? Bajamos hasta bloqueo de dispositivo y entramos en bloqueo de pantalla. Elegimos un tipo de contraseña, tenemos contraseña, puedes utilizar números y letras en tu contraseña. Pin solamente puedes utilizar números y patrón sería un dibujo, ¿vale? ¿Qué haces? Si te equivocas en tu contraseña le das en borrar y puedes repetir tu contraseña. Si está bien la contraseña le damos en siguiente, repite la contraseña y le damos en confirmar, ¿vale? Le damos en listo y ya estaría. Ahora ya tenemos contraseña en la pantalla de bloqueo y este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé no olvides suscribirte, ponerte un me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.